Cómo deshacer la magia De tan oscura nostalgia Dormir de pie, tomar su inter Soberanía del ser Filosofía de pie Cómo expirar los recuerdos Sin recurrir a la extensión Miedo inicial y continuar Disimulando jamás Obedeciendo a los que murieron Creyendo en las bondades del fuego Sin importar el reflejo del sol Del sol Del sol Cómo aspirar al olvido Entrelazando sonidos De una verdad Codificar Más argumentos de sal Reconociendo a los que sufrieron tormentos Improvisando un infierno Moverizando el silencio Sin un Dios 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 Amén.